La riqueza de su lluvia 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 ¡Viva la vida! Pésame y te doy un beso a cambio, pésame En cada posición hay un beso, pésame Y tú quizás tú no lees, pésame Y te da de mi vida, pésame Y tú quizás tú no lees, pésame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!